Se echan a volar, obras que se abrazan, tras el dedo, los índeres ya saben caminar. Llegó, llegó, llegó la primavera, llegó, llegó a mi teatro, llegó, 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 llegó. Llegó la primavera teatral a Bayamo, está llegando, está tocando las puertas, ya se siente ese calor, pero un calor humano que llega desde la hermana República de Colombia. Yo quiero recibir con un fortísimo aplauso a mis invitados que llegan de este país. Bienvenidos a Bayamo, se me cae el papel con los nombres, los tomo para presentarlos. Begoña Quintero, Secretaria de Cultura y Juventud de Ceja, ¿verdad? La Ceja, la Ceja Antioquia. Bienvenida también con ella hoy Laura Ríos, Directora de Títeres y Profesora de Colombia y también a Pasiflora, ¿verdad? Se llama la compañía. Títeres Pasiflora. Títeres Pasiflora y con ella también Jorge Eliezer Rojas, Director, en este caso, de la Corporación Gato Negro de Colombia. Bienvenidos todos, representantes de este país, al que además se le está dedicando esta vigésimo tercera edición de la primavera teatral. Yo quiero entonces empezar con las damas, porque, bueno, así somos de caballerosos los latinos, y quisiera entonces que Bego, como artísticamente la conocemos, nos dé su impresión de esa primera vez con nosotros y en una ciudad como Bayamo, que los recibe con mucho amor cada vez que están por acá. Muy felices, muy felices, me siento muy honrada, muy contenta, como decimos popularmente en Colombia, me siento como niña en dulcería. Sí. Así, muy feliz, conociendo la cultura de ustedes, mucho que aprender. Decíamos anoche, con la cabeza llena, el corazón contento, muy, muy felices, de parte del municipio de La Ceja, de Colombia, pues para nosotros es, ustedes son un referente increíble de la cultura y muy, muy felices, de verdad que no me cabe el corazón de la felicidad y del orgullo y el honor de poder estar aquí y aprender. Hombre, decíamos íbamos a dar algo y yo, dar talleres aquí. Pero lo hacemos con muchísimo amor, agradeciéndole a mis compañeros la invitación también de poder estar aquí, que no es la primera, pero me van a tener aquí mucho tiempo porque enamoradísima de ustedes. Qué bien, bueno, nosotros, a nosotros nos honra mucho que nos dé esa preponderancia a la cultura, al arte escénica de la provincia, del municipio de Bayamo, pero nosotros también aprendemos muchísimo de Colombia y ya los intercambios culturales vienen hace mucho tiempo. Por eso quisiera entonces, con esta bienvenida tan calurosa, hacerlos parte de nuestra familia, porque así los sentimos también. Y entonces quisiera que Laura nos dijera de su experiencia, ustedes sí no es la primera vez que vienen. No. Ustedes se han venido otras veces, quisiera entonces que Laura nos hablara de lo que significa estar una vez más y también como parte de la primavera, ya como actrices, es decir, como puestas en escena que estarán adornando este momento de jolgorio cultural para el pueblo de Granma y de Cuba. Claro que sí, el año pasado tuvimos el gran honor de estar en este bello y hermoso festival. Este año venimos recargados porque traemos una muestra representativa cultural de lo que es el arte en Colombia en varias áreas. Traemos audiovisuales, fotografía, obra plástica. Nosotros específicamente venimos con títeres y cajas mágicas, así que bueno, representación de la música. Entonces estamos también pues como muy felices de poder compartir con ustedes lo que es no solo el talento de nosotros que estamos representando aquí como delegación, sino poder traer el trabajo de otros compañeros de nuestro país. Entonces, con la parte de la compañía suya, ¿qué podemos disfrutar en esta ocasión? ¿Tiene alguna apuesta en escena particular para nuestro público? Sí, nosotros este año traemos las cajas mágicas o teatro en miniatura. Teatro Lambe-Lambe, que son unos pequeños espacios escénicos donde la duración de la obra son 3 a 5 minutos. Entonces traemos dos cajas mágicas por parte del grupo de títeres Paz y Flora y vamos a estarlo compartiendo con algunos niños de los jardines escolares. Vamos a estar en la biblioteca también presentando las cajas mágicas y haciendo algunos talleres también con los chicos. Oye, suena súper interesante. Así que me imagino que ya los niños de la escuela están... Vendrán a mi escuela, los colombianos, y esperamos que así lo saquen esas sonrisas y emociones como el arte de las tablas suele hacer. Muchísimas gracias, Laura. Entonces quisiera que Jorge Eliezer también nos hablara de su experiencia. No solamente ya como directivo, podríamos decirlo, como representante de la delegación, sino también como artista. ¿Qué significa estar en Bayama? No, pues para mí es genial, ¿no? Y sobre todo pues esta segunda vez que, como decía la compañera Laura, pues queríamos de que otros compañeros tuvieran esa oportunidad que tuvimos nosotros el año pasado, que también vinimos acá al programa y que pudieran ellos vivirlo, ¿no? Esa emoción de que ustedes tienen tan calurosa de recibirnos a nosotros, ¿no? Y en este caso, hemos, aparte de venir a esta delegación, van a exponer y vamos a exponer a 134 artistas en todas las áreas. Teatro, porque vamos a hacer una muestra de la estética teatral de los títeres. Música, danzas, una pequeña muestra fotográfica de las danzas. Música, danzas, artistas plásticos, pintores, ¿cierto? También vienen fotógrafos, productores audiovisuales, también traemos artesanías. Y vamos a hacer, que es de parte mía, pues yo también soy promotor de lectura, dentro de la biblioteca vamos a hacer un stand con autores palmiranos y vallecaucanos, para que todas las personas que quieran ir a la biblioteca, pues van a encontrar varios libros, de poesía y todo esto, que van a poder, a partir de esas letras, ver lo que somos nosotros, ¿no? Y allí les doy algo muy interesante, hay un diccionario de la salsa, que hicimos desde Cali, unos compañeros, entonces ahí van ustedes a poder ver desde la lógica de nosotros en Cali, puntualmente, qué es para nosotros la salsa, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos, ¿no? A partir de que el año pasado tuvimos muchas como, bueno, ¿qué les mostramos a ellos de nosotros, no? Entonces, esa es esa pequeña muestra que queremos. Y dentro de eso también, lo que empezamos a buscar es un puente, para que otros artistas cuando vayan a Colombia, poder direccionarlos, y venga, vaya a este festival, vaya a este encuentro. Y lo mismo nosotros, ¿no? Que otros compañeros que quieran venir a Cuba, puedan dialogar con ustedes, y mirar cómo se puedan conectar, ¿no? E insertarse en otros festivales afines con las APS. Claro, pero siempre en pro de mostrar nuestras culturas y fortalecernos como pueblos hermanos, porque a nadie se le puede olvidar, y yo siempre soy una bandera de eso, de que muchos procesos, y la paz que ahora se afirmó en Colombia, es gracias a ustedes. Y muchos de los procesos culturales, y aquí un dato muy importante, por lo menos los procesos de títeres en el Valle del Cauca, fueron fomentados por cubanos. Entonces, es ahí la importancia para nosotros de seguir ampliando y mostrándole a los otros esa conexión que siempre hemos tenido, histórica, ¿no? Además de materiales audiovisuales que vamos a poner a su consideración, y que trataremos de la semana próxima a mostrar algunos cortos que tienen mucho que ver con Palmira, y la cultura colombiana, para que los públicos de Granma también los conozcan. Bueno, quisiera que nos hablara entonces, Bego, para irlo cerrando con ustedes, porque todavía nos queda México, y nos quedan otros amigos de Artes Escénicas para conocer un poco más de lo que estará ocurriendo esta semana. Quisiera que nos hablara del convenio que se firmó en la Plaza de la Patria de Bayamo, y la significación que tiene para ambas culturas, tanto la colombiana como la cubana. Bueno, la verdad es que me la pasé más llorando que tomando la foto. Fue muy emocionante. Mucho, mucho, muy emocionante, porque nosotros, desde Colombia, tenemos, desde lo ancestral, tenemos eso que nos conecta con ustedes, y ver a mis compañeros hacer este pacto que nos permite unirnos aún más en lo que queremos hacer, en ser ese puente, como decía Jorge, que es lo que necesitamos también, ahora más que nunca, ¿cierto? Colombia necesita muchísimo de ustedes, y que nosotros podamos, por medio de ese papel, decir, somos uno solo, o sea, en este momento Colombia y Cuba es uno solo en la cultura, en los sueños, en lo que queremos hacer, en lo que queremos llegar a hacer. Para nosotros, la verdad es que significa muchísimo, es un papel que va más allá de una tinta, o sea, va más allá de eso, porque requiere de un corazón completamente dispuesto, y eso es lo que tenemos en este momento, o sea, en ese momento las 400 obras que vienen de Colombia, es una muestra pequeña que significa demasiado. Entonces, firmar, firmar este pacto, es firmar la alianza de un proceso eterno y perpetuo, que parte de nosotros está la voluntad de continuar procesos que nos guíen a ese futuro, ¿cierto? O sea, no es de la hora, es de lo que nos espera. Es la perspectiva. Nos esperan muchísimas cosas maravillosas. Y con ese mismo corazón lo recibimos los vayameses, los vayameses y los cubanos. Un aplauso para Colombia. ¡Viva Colombia! A la que nuestro pueblo montañés tanto le cantó, y nosotros también hemos colaborado mucho con el proceso de paz de ustedes, que es parte también del compromiso social y político de Cuba con los colombianos. Le agradecemos una vez más su presencia, y esperamos que disfruten muchísimo nuestra primavera teatral, para que quede en la memoria y en los corazones de los vayameses y los cubanos su paso por acá. Muchísimas gracias. Usted gracias también por quedarse. Recuerda, estaremos hasta la una, pero después de la pausa tenemos mucho más para compartir. Bueno, pues ya vimos a nuestros amigos colombianos, que sin duda son muy, muy cercanos a nuestra cultura, pero llegan amigos ahora desde México. Un aplauso para México también. Bien, bienvenido a los mexicanos. Bueno, Yandy sabemos que no es mexicano, pero hoy tiene muy bien acompañado. Bienvenido Yandy también. Gracias. Con nosotros David Silva Carreto, ¿verdad? Gracias. Director de Herejes Danza, de México, y con él, Cristina Angulo, encargada de la Escuela de Arte Teatral de Puebla y Actriz. Bienvenida también. Y bueno, Yandy Aliaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial. Con el permiso de ustedes, con la gran bienvenida a nuestro vayamo, a nuestra grama, a nuestra Cuba, que nos honran también como parte de esta gran celebración que es la primavera, a la cual se le dedica esta edición 23 a Colombia y a México. Pues quiero entonces que Yandy nos dé panorámicas generales para luego conocer las propuestas que nos traen. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Obviamente, ya ayer comenzamos a dar los primeros pasos de lo que es el evento, independientemente de que estamos realizando ya las actividades que están, o sea, antes del evento, o sea, las actividades pre-evento. Porque como tal, el evento comienza el lunes 20 y se entiende hasta el 23. Pero bueno, también tuvimos la oportunidad en el día de ayer de recibir a los amigos que llegan desde Colombia y desde México y a Teatro La Villa, que también llega desde La Habana y se incorporó también con nosotros a estas primeras actividades. El evento, obviamente, ya lo habíamos promocionado en las redes y en los diferentes programas que habíamos tenido, está dedicado a los 60 años de vida artistica de René Reyes, que es maestro de juventudes, y al 45 aniversario de Guiñol Pequeño Príncipe, que bueno, también lo tenemos aquí, para el cierre. Para el cierre. Y le estábamos dedicando al país Colombia porque justamente en el día de hoy se firmó este convenio que establecerá vínculos culturales, por supuesto, a partir de ahora con este hermano Pají y nuestra guba. El programa, o sea, abre el domingo 19 con la llegada del resto de los participantes a nuestro evento. Tenemos ese domingo, que estamos invitando ya a todos los televidentes, ese domingo 8 de la noche en la Plaza de la Patria, la gala inaugural de nuestro evento. Aquí frente al telecentro. En la Plaza de la Revolución. Plaza de la Revolución. Ah, sí. Plaza de la Revolución. Conocido como el Parque de Valladol. Exacto. Con una particularidad, porque siempre hacemos un pasacalle inaugural, pero este año estamos haciendo una gala inaugural que está dirigida por Silvia Bórez Casate, nuestra especialista de danza. La primera actividad que abre el programa el lunes, es una actividad muy importante que se llama A Plazos Eternos, que es la develación del nombre de Vicente Revuelta, destacado actor cubano, que va a estar develándose en nuestro mural en Marmo del Teatro Valladol. O sea, esa es la primera actividad que abre el programa. El programa está cargado, muchas actividades, o sea, que exhortamos a todos nuestros públicos que consultan nuestras páginas en Facebook y en X, que vamos a estar socializando el programa ahí. Estaremos llegando a ocho comunidades de toda la provincia, porque el circo también está de gira y va a llegar a diferentes lugares, o sea, a diferentes municipios. Muy bien. Y bueno, exhortar, porque vamos a estar aquí hablando de actividades y actividades, vamos a estar a partir del lunes también promocionando todas las actividades del programa. Obviamente tendremos tiempos para informar a nuestros públicos. Correcto. Muchas gracias, Andy. Y con eso entonces con la dama, ¿qué le parece? Me parece. Vamos con la dama, Cristina. Hola. ¿Qué la trae a Bayamo? ¿Cómo se siente de estar con nosotros? ¿Y qué perspectiva tiene para esta semana que viene con mucha lluvia, pero lluvia de emociones y de sonrisas? Pues encantada de estar aquí. La propuesta fue a través de David, de Erejes Danza. Colaboramos con él. Pero bueno, yo encargada ahorita de la Escuela de Arte Teatral en Puebla, pues tenemos la idea de crear lo que hicieron nuestros hermanos de Colombia. Una vinculación para que en un futuro podamos tener esos talleres, intercambios y puedan llegar a Puebla. Recibirlos con la calidez que nos reciben aquí y pues estar pendientes de todo lo que pasa aquí y lo que pasa allá para poder en un futuro crear esas alianzas, vínculos, intercambios y llevar esta propuesta a la Secretaría de Educación Pública en Puebla. Sí. Que podamos tener ese comienzo que nos propone la nueva escuela mexicana que tiene que ver con todo lo cultural. Y pues estamos en esa idea de impulsar, no solamente en nuestra ciudad, sino con muchos lugares como Bayamo y pues otras partes del mundo. Esa es la idea. Una iniciativa muy bienvenida. Por supuesto, nosotros los lazos con México también nos suenan muchísimo, no solamente culturales sino históricos. Por eso es que se recibe con mucho más agrado y con un abrazo bien fuerte y caluroso como lo es la primavera. Primavera Teatral. David, quisiera entonces que nos dijera desde su compañía la propuesta que nos trae y también, por supuesto, cómo se insertan en esta gran celebración. Bueno, no es la primera vez que vengo, afortunadamente, ya en otras ocasiones. Y hoy venimos con un proyecto de una obra que se llama La Partida. La Partida. Es un proyecto que ya ha tenido afortunadamente, ha sido bienvenida en la ciudad de Puebla, donde hemos trabajado, en algunos municipios. Esa es la propuesta que tenemos. ¿De qué se trata? ¿De qué va así? Como comentaba hace rato con algunos amigos, el tema es de una pareja, de unos amigos que se reencuentran en un funeral. En México la gente se vuelve a ver, por ejemplo, en las bodas o en los funerales. Igual que acá. Entonces tomamos literalmente este tema del funeral para hablar de esta historia, de recordar a un ser y todo lo que conlleva después. Y el volverse a encontrar con otras personas después de mucho tiempo. Esa es la idea. Y también venimos ofreciendo, compartiendo unos talleres. En mi caso yo voy a dar un taller de teatro físico en la Escuela de Artes. Cris también viene con otro taller. También venimos a compartir lo que hacemos nosotros o lo que nos ha funcionado a nosotros en este sentido. Lo que estamos buscando es una muestra de nuestra idiosincrasia en algunos momentos. De compartirla, de que la gente acuda y saque sus propias conclusiones en esa parte. Usted que es coreógrafo bailarín pero llega al teatro físico y se da cuenta que es una manifestación que cala fuerte en los públicos. Entonces piensa que lo van a lograr con el mismo ánimo con que lo hacen en México en el público cubano. Venimos con la intención de compartir, de hacer. Creo que la intención es que mis compañeros también den lo que tienen que dar. Yo les dije aquí son exigentes, el público es otro público diferente, es más conocedor. Entonces no podemos venir desprotegidos y no bien preparados. Hay que darlo con todo. Contamos con toda la calidad de su obra. Muchísimas gracias David, muchísimas gracias a Cristina y gracias a Yandy. Así que les esperamos la próxima semana. Están invitados a las puertas abiertas de la Televisión Gran Mesa para si quieren seguir compartiendo estas experiencias en Bayamo. Bienvenidos una vez más a nuestra Cuba, que es la Cuba de los mexicanos también. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a otra pausa. Recuerden que todavía nos queda pendiente el cumpleaños 45 del Guiñol Pequeño Príncipe. Llegó, llegó, llegó la primavera.